José Carreras y fuimos a la Argentina toda la familia, o sea, mis padres y mis dos hermanos. Me hacían cantar, me hacían actuar de una manera u otra para divertir un poco las horas aburridas de los barcos. Yo no recuerdo exactamente lo que entonces podía cantar, supongo que sobre todo tangos en aquel momento. Y yo recuerdo precisamente este viaje maravilloso en barco, porque a la ida fue en primera, la vuelta fue en tercera, en una clase, la inferior, naturalmente, un señal de que las cosas no habían ido excesivamente bien. Era una familia normal, mi padre era guardia urbana del ayuntamiento de Barcelona y mi madre era peluquera de señoras. Tiene una peluquera de señoras en Sants, el barrio donde yo nací. Y nosotros teníamos desde luego una adoración, mis hermanos y yo, por mis padres, particularmente por mi madre. Era una persona de una verdadera institución en la familia. Entonces, ella creó muchísimo este sentido de clan, pero de clan positivo, naturalmente. Y esto también ha valido, desde luego, para que hoy en día, entre mis hermanos y yo, exista una unión y una solidaridad verdaderamente a prueba de bomba. Bueno, mi primer contacto con el mundo de la música fue a raíz de un film, de una película que yo fui a ver en uno de los cines del barrio donde yo nací y donde vivía posteriormente, que es el barrio de Sants, en Barcelona. Era un cine que casualmente se llamaba Gallarre. Y sigue existiendo, pero entonces ya se ve que era una premonición, incluso el nombre del cine. Y fui a ver una película, una película que yo creo que todo el mundo recuerda, una película de Mario Lanza que se llamaba El Gran Caruso, sobre la vida del tenor. Y cuando yo salí del cine, al mismo día ya, y a los días siguientes, empecé un poco a tatarear a mi manera, naturalmente, las canciones, las áreas que había oído en esta película. Y entonces fue a raíz de esto que mi familia, mi madre más concretamente, pues pensó, bueno, si este niño tiene una inclinación, parece que tenga un talento hacia la música, pues ¿por qué no le hacemos estudiar música? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues era bajito, muy bajito, pero era travieso, muy listo, un poco mal estudiante. Él nada más quería cantar, cantar todo el día cantaba, pero para estudiar, mal estudiante. Recuerdo que en aquellos momentos se hablaba incluso de que yo hacía recitales, públicos, o sea, profesionales diría casi ya, aunque fuera un niño. Y se habló también de alguna película, se habló de alguna cosa de este tipo, pero en este sentido nunca agradeceré suficientemente a mi familia el hecho de que pararon todo esto, el hecho de que lo que quisieron fue que yo adquiriera una formación seria, una formación musical, en lugar de dejarse llevar por esta vorágine que podía representar en aquellos momentos la popularidad. ¡Suscríbete al canal! Sí, en el colegio llegué a tener el mote, el mote era Rigoletto, y era precisamente porque yo cantaba muy a menudo el área, la famosa área de Rigoletto, la dono en móvil, naturalmente la cantaba de mi manera, pero mis compañeros me animaban a ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!